Profesores, estudiantes de diversas universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones estatales, grupos de productores y diversos sectores han formado parte de los ocho talleres, dos seminarios y 16 charlas efectuadas en diversas sedes y recintos de la UCR. Se ha trabajado mediante un proceso de entendimiento de las causas y efectos del cambio climático. En las actividades del proyecto han participado cientos de personas. Solo en los talleres se contabilizan 370 participantes. El proyecto nació precisamente con el sentido de promover la adaptación al cambio climático, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino que utilizando la Universidad de Costa Rica en su función de generadora y diseminadora de conocimiento para todo el país. Desde un punto de referencia como la Universidad de Costa Rica, que siempre se ha caracterizado por investigación, etc., se puede expandir a primaria, secundaria e ir llegando a esa población meta, niños, jóvenes, que a partir de esas edades pueden comenzar a reproducir y ir entendiendo cuáles son los fenómenos o problemáticas que se están afectando al planeta. Como parte del objetivo de incluir la temática del cambio climático en los planes de estudio, se creó un curso de repertorio Cambio Climático, Dimensión, Efectos y Contexto, para todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Además, hay dos cursos de licenciatura y maestría en proceso de consolidación que buscan brindar a los estudiantes una formación amplia sobre el cambio climático. Estos talleres son bastante importantes para mí como estudiante, porque generan toda la información necesaria, no solo para mí, sino para toda la población, pues al licencio, ojalá también a nivel mundial, que es generar conocimiento, primero que todo, información, después lo que es conciencia, y no solo conciencia pasiva, sino ojalá activa. El proyecto cierra en este inicio del 2016 con una página web nutrida de información completa y veraz. Usted puede ingresar al sitio clima.ucr.ac.cr para acceder a toda la información sobre el cambio climático y el proyecto.